Dado un cubo en planta y alzado, se pide calcular un prisma que tenga el mismo volumen que el cubo, sabiendo que la arista del prisma tiene, por ejemplo, esta dimensión. O sea que esta es la arista, una de las aristas del prisma, y sabemos que el cubo tiene estas proyecciones. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí el cubo. Tenemos aquí el cubo en planta. Ahora dibujamos aquí la representación en el alzado. Y proyectamos los puntos del cubo. Entonces tenemos, por ejemplo, este punto. Y viene por aquí. Entonces, proyectamos este punto mediante una línea vertical sobre la línea de tierra, y viene por aquí. Tendremos que darle la medida real de las alturas, que será igual a la arista. Entonces, cojo este punto, hago ahí otra vertical, por aquí. Y la última aquí detrás, otra vertical, de manera que tenga la misma altura que la arista de la planta. Entonces, cojo otra vez el mismo cuadrado, y me va a servir ya el lado del cuadrado como extremo superior de esa arista. Viene por aquí y llega hasta aquí. Bueno, pues ya tengo el cubo completo. Sobran aquí estos dos segmentos. Y ahora tengo que hacer un prisma que tenga esta medida. Lógicamente, yo no sé qué medida debe tener aquí para que este cuadrado, o perdón, este rectángulo, dándole cierta altura, tenga el mismo volumen que este. Bueno, pues el procedimiento sería simplemente prolongo. Vamos a hacer, por ejemplo, la prolongación de esta línea. Y lo que vamos a hacer es dibujar aquí el teorema del cateto, ¿no? De manera que este triángulo que tengo aquí me va a quedar en una semicircunferencia, ¿no? Entonces, si cojo ahora la medida que me han dado con el compás, pues cojo la medida A, ya que el prisma tiene que tener esta arista. En una de sus tres aristas, pues la coloco a partir de aquí y hago, a partir de este vértice, y hago una circunferencia. Bueno, una vez que tengo la circunferencia, vemos que realmente corta aquí. Entonces, uno este punto con este. Y ya tengo aquí este triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, por último, lo que tengo que hacer es simplemente hacer por aquí una línea perpendicular a esta que tengo aquí, ¿no? O sea que cogería aquí esta línea, esta que tengo aquí, y haría una perpendicular a esa línea. Bueno, ya la tengo, ¿no? Bueno, por último, haciendo una paralela a esa línea anterior, a ver. Haciendo una paralela por este vértice, pues tengo aquí ya este punto de intersección. Bueno, pues por ese punto de intersección hago una paralela a esta. O sea que cojo aquí esta línea y hago una paralela por este punto. Bueno, de esta manera ya, continúo esta línea, tengo ya aquí el rectángulo, que es la base del prisma, que va a tener exactamente el mismo volumen que el cubo, que era lo que me pedían. O sea, coger un prisma que tuviera A como una de sus aristas. Aquí la tenemos, ¿no? Por eso hice la circunferencia. Y ahora, como el cubo tiene esta altura, pues el prisma también tendrá esta altura, ¿no? Tenemos aquí en sistema diédrico esto. Si proyecto esto, se me va a llenar de líneas. Entonces, el diédrico me permite hacer otra proyección cualquiera. Voy a colocarla aquí. Es lo que se llama una vista auxiliar, una vista nueva, ¿no? Una nueva proyección, que si marco nueva línea de tierra, lo denominamos cambio de plano. Y como la altura del cubo es esta, pues aquí la altura será la misma. Ya que si esto tiene la misma área y esto tiene la misma área, si le damos la misma altura, pues tendrán el mismo volumen. Entonces, vengo aquí y ya dibujo la altura del nuevo prisma que viene por aquí. Bueno, ya solo tengo que hacer por aquí una perpendicular. Entonces, hago aquí, sigo esta dirección de la línea de tierra y hago ambas perpendiculares. Por un lado, esta de aquí, la proyección aquí de la figura y el extremo aquí de la figura. Y tengo ya, si hago aquí la ortogonal, el prisma completo. Bueno, pues ahora ya sé que efectivamente este cubo, que vamos a sombrear para que se vea más claro, como ahí ya hay varias figuras, este cubo será tal que efectivamente, vamos a darle aquí sombra, tiene el mismo volumen que este prisma. Tenemos algo de sombra también por aquí, a esta cara, y la diferenciamos un poco más de esta. Los marcamos por aquí, a sombra para el cubo. Bueno, ese será nuestro cubo y esta es su proyección en planta. Mientras que la proyección en planta del prisma es esta y la proyección en alzado del prisma es esta. Bueno, pues realmente esto es una aplicación del teorema del cateto que se demuestra, podemos ver la demostración del teorema del cateto, en base a que estos triángulos son los tres iguales. Pues aquí tenemos este triángulo menor, luego tenemos este, que sería este, y luego tenemos por último el grande, que sería este de aquí, así, que es la suma de los dos. Bueno, pues aquí vemos ángulo de 90, ángulo de 90 y ángulo de 90, porque en una semicircunferencia, aquí puedo trazar con centro aquí, una semicircunferencia, ya que en un ángulo recto, estos dos puntos son los extremos de un diámetro que incluye a esa circunferencia, o sea que en realidad la semicircunferencia pasa por este punto. Bueno, pues decía que los tres triángulos eran iguales, en realidad este ángulo es igual que este, porque es el mismo, es este de aquí, y luego tenemos este otro distinto. Eso quiere decir que como este es igual que este, necesariamente este será igual que este, entonces ya a este ya le podemos decir alfa, este por ejemplo beta, y este beta. Y por último tenemos aquí este ángulo que ya dijimos que era alfa y por tanto este es beta. Por lo tanto, si tienen los tres ángulos iguales, tienen la misma forma y son proporcionales. Entonces sería lo mismo multiplicar esto, esto por sí mismo, que esto por esto. Entonces, si a esto le llamo A y a esto B, entonces A por B será igual a, a esto lo voy a llamar, al del cuadrado le voy a llamar C, a C por C. Bueno, y esto realmente, pues en este triángulo A es esto, esto lo podemos expresar así, A es a C, pasamos esto para aquí, como C es a B, donde C es la media proporcional entre A y B. Entonces, si lo vemos esto aquí, entonces tenemos A, o sea, A es esto. La hipotenusa es al cateto, como el cateto es a la hipotenusa, como C es a B, ya que los triángulos tenían la misma forma. Entonces decíamos esto, que es en Ríaz esto, es a C, que es esto, o sea, la hipotenusa es al cateto, como el cateto este, es a esto. O sea, como la hipotenusa aquí es al cateto menor. Entonces, esta relación es cierta porque los triángulos tienen igual forma, y por tanto, de eso se deduce que si eso es cierto, pues será lo mismo multiplicar A por B que C por C, que es lo que tenemos aquí, que al despejar esto tenemos esto. Entonces tenemos que este rectángulo es igual al cuadrado, y si le damos la misma altura a este que ya es dado porque el cubo es dado, le damos al rectángulo a la misma altura, y tenemos que efectivamente ambos tienen el mismo volumen, que era lo que estábamos buscando. Bueno, pues es el ejercicio ya completo basado en el teorema del cateto, que no es más que esto.